En un mundo tan ajetreado donde cada día estamos nosotros comentando cosas malas siempre al amanecer decimos hoy va a ser un nuevo día y hoy vamos a hablar de cosas positivas pero no, gobiernos roban, delincuentes, casa, niños, familia, bueno una cosa del loco como dice el pana del barrio ¿no? y hemos querido invitar a Ruth en esta noche que no sé a qué hora ustedes están viendo este video pero a la hora que sea hemos invitado a Ruth para relajarnos un poquito con un poquito de vino nada más, es esto lo que vamos a tomar, nada más gracias Ruth por asistir a esta invitación y vamos a hablar de cosas interesantes que nos interesan vamos a encontrar la conciencia porque se está perdiendo, no sé dónde está oculta pero en algún lado está, bienvenida Buenas noches amigos de Ciudad Galdía, Over qué gusto saludarte, encantada de poder estar nuevamente con ustedes aquí para poder tener esta conversación que la necesitamos a veces para poder reflexionar acerca de esta crisis que realmente nos tiene a todos involucrados ¿no? diariamente, como lo dices intentamos sobrellevar el día a día no es fácil y justamente de eso vamos a tratar el día a día bueno, la cosa está difícil, papá y mamá se separaron, el dinero no llega, etc, etc, hay excusas para todo ¿no? pero cuando hay algo de interés nosotros sacamos una excusa para poder cumplir ese interés por ejemplo, ¿no? salió a la moda un celular y no tengo plata para comprarme ropa, no tengo plata para comprar comida pero para el celular sí tengo ¿no? entonces pienso yo Ruth que aquí debemos ahondar un poco más sobre cómo eran los valores de antes y cómo son los valores de ahora frente a los cambios tecnológicos, tendencias, redes sociales y más porque el tiempo de antes era más lento ¿no? yo tengo la suerte de haber vivido ese momento y esto que te roban, no sé, estás así haciendo ¿cómo que se llama? ¿scroll? estás scrolleando, se te pasan tres horas y cuando te das cuenta ya es media noche ¿no? entonces conversemos un poquito de qué había antes y qué hay ahora, pongamos un poquito en contexto para entrar a todo lo que vamos a hablar justamente tocas un tema muy valioso para hacer la reflexión de este momento porque realmente estamos viviendo un mundo en el que cada vez se vive más deprisa donde la letitud se ha vuelto un defecto y no una virtud porque realmente la forma de aprender, de desaprender y de volver a aprender es un modelo pedagógico en el cual deberíamos de centrarnos y no en el hecho de que estar viviendo tan deprisa tenemos mucho la idea de vivir el día a día pero se nos está olvidando, como tú mismo lo acabaste de mencionar no solo el hecho de los principios y valores que tal vez se inculcaron desde hace muchas décadas atrás desde hace mucho tiempo atrás, sino el hecho de poder valorar esos momentos que nos hacen sentir satisfacción y una satisfacción real no una felicidad a golpe de clic ¿no? recordemos que desde el área médica psiquiátrica hay una de las reconocidas psiquiatras en este momento que es la doctora Mariana Rojas y ella habla mucho acerca de la felicidad a golpe de clic nos estamos centrando mucho en el tema de las redes sociales en el cómo me veo, en el cómo me visto, en el qué dirán de mí pero estamos desaprovechando las oportunidades que tenemos de compartir con la familia que era lo que antes hacían ¿no? el tema de poder conversar con nuestros padres, con nuestros abuelos el tema de poder compartir historias y a través de esos recursos, de esa narrativa poder ir creando momentos y valores que después nos iban a servir para poder desempeñarnos a lo largo de la vida y quiero saber qué es aburrido y qué no es aburrido porque hacen aburrido lo que me está diciendo esa doctora o sea, ¿cómo voy a pasar tanto tiempo con mis padres? ¿qué podemos hablar? porque ahí viene parte y parte ¿no? tanto, bueno, más en realidad de padres que de hijos porque los hijos se van formando conforme a los padres los vayan criando así es, justamente yo sé que tal vez es algo que nos cuesta un poco reconocer ¿no? porque al final decimos bueno, el día a día también es trabajar no podemos tampoco estar en casa solamente y esto es real ¿no? necesitamos llevar el pan a la mesa y eso se hace con dinero y trabajo pero también tenemos que tratar de darnos un espacio de tiempo para poder compartir y es verdad, este tema del manejo de la tecnología nos está quitando tiempo de familia, de calidad incluso porque muchas veces se crea el recurso material para poder reemplazar ese momento que el niño tal vez necesita o que incluso el padre mismo necesita porque al final del día los padres yo creo que sí quieren disfrutar de los niños pero tal vez no tienen la suficiente capacidad de poder gestionar ese horario y sobre todo ahora con las influencias que tenemos del exterior la presión social ¿no? la presión del jefe en el trabajo la presión del trabajo para que no te despidan entonces es multifactorial lo que estamos viviendo pero yo creo que con esta reflexión que hagamos al día a día podemos sacar espacio para poder hacerlo yo quiero entender algo ahí y aclarar ¿qué es necesitar? o sea, yo tengo este celular, me funciona bien ¿no? entro a redes sociales, recibo llamadas, no sé qué, no sé cuánto pero apareció uno de mayor gama, como le llaman yo necesito eso para ser feliz o sea, porque hoy día calificamos de que compro, compro, compro arrumo en casa, montó, no tengo bodegas y todavía siento que estoy vacío justamente el tema de valorar la lentitud de aprender en la lentitud es este momento en el que si nosotros tratamos de reflexionar ¿no? de analizar el contexto en el que estamos viviendo el hecho de reemplazar la tecnología por reemplazar momentos felices ¿qué son esos momentos felices? como tú mismo lo dices, la necesidad o sea, lo que de verdad es necesario al final del día, el tema de las redes sociales o el tema del dinero sí van a quedar a un lado recordemos que estamos atravesando una post-pandemia ¿sí? y nos ha enseñado, creo este valor de poder compartir con las familias ¿no? porque estuvimos un tiempo encerrados tal vez en convivencia y recién allí para mucha familia y muchos hogares fue despertar en reconocerse nuevamente tuvimos a muchos padres que no sabían sobre sus hijos realmente ¿no? porque una cosa es saber la dirección de donde estudian o saber el colegio y otra cosa es saber sus gustos personales por lo que están pasando ellos y lo mismo los chicos ¿no? el saber, ejemplo, el gusto favorito musical de mamá tal vez el pasatiempo favorito de papá de nuestros abuelos y reflexionar sobre el tema también de la pérdida porque no solamente hay que hablar de la muerte cuando nos sucede sino que también hay que reflexionar el tema de que vamos a perder familiares en algún momento y estamos perdiendo el tiempo tal vez en cosas innecesarias como el tema de tal vez no solo las redes sociales sino también por ejemplo enfocarse en las cosas materiales ¿no? el trabajar tanto o en el caso de los chicos el querer representar tanto a nivel social en vez de enfocarse en lo que de verdad quieren o están apasionados por hacer la vida a ver si comenzamos a hacer reflexión luego de la entrevista que estamos dialogando acá ¿qué necesito para vivir? porque nosotros en la antigüedad era, amanecía, 6 de la mañana no sé, a la hora que sea nos levantábamos, cultivábamos la tierra cosechábamos, animalitos y terminábamos el fin del día pues feliz luego llegaba el fin de semana proveíamos nuevamente la casa y el ciclo se repetía pero vemos que hoy en día la satisfacción diaria que tiene la familia no solamente es el trabajar para la comida sino que estamos trabajando para el carro para la tarjeta de crédito pagamos suscripciones a televisiones que nunca vemos entonces, ¿cómo equilibrar eso hoy en día? teniendo todos esos pecados a la mano bueno, el tema de poder gestionar espacios y momentos no es fácil yo creo que desde el punto de vista de la psicoterapia desde el punto de vista del psicoanálisis interviene mucho la parte de gestionar emociones y sobre todo a partir del diálogo sentarme en la mesa y partiendo de allí no teléfonos, por ejemplo y tratar de en ese momento compartir qué necesitas hoy o cómo te ha ido hoy cómo estás lamentablemente por ejemplo las tasas de suicidio están aumentando cada vez más Ecuador no es la excepción y a nivel del mundo tampoco las cifras en Latinoamérica son preocupantes y es una de las causas de muerte en los chicos estamos hablando de adolescentes que no están hablando con personas de estos problemas que están teniendo recordemos que el suicidio no es una salida fácil realmente el tema de intentos autolíticos es muy preocupante y es aquí donde deben intervenir hogar, familia padres, hermanos, abuelos, tíos porque necesitamos tratar de comprometernos para ayudar a esta sociedad que cada vez más le mandamos un mensaje como adultos nosotros a estos niños a estos chicos de que necesitamos dinero necesitamos tal vez un título necesitamos tal vez algo rápido para poder ser alguien en la vida y ellos ya son alguien en la vida y también los padres o sea hablar de que no necesariamente tienen que el trabajo ser su vida el trabajo tiene que servir para vivir pero no se tiene que vivir trabajando ahí te corto porque hay un mensaje que los padres siempre dicen quiero que seas mejor que tu padre y que tu madre que tan real es esa palabra esa frase que dice es un tema un poco complejo creo de trabajarlo con los padres pero a veces si existe este complejo de tratar de vivir a través de los hijos sueños que tal vez no se cumplieron y nosotros debemos intentar razonar e intentar también concientizar que este contexto que estamos viviendo es muy diferente al anterior que los padres de antes no tenían los problemas que existen ahora entonces necesitamos adaptarnos a este nuevo sistema que ahora existe en el mundo pero sin dejar los valores es decir la honestidad la integridad la lealtad la generosidad la empatía cada vez tenemos problemas de más bullying cada vez tenemos problemas de xenofobia de racismo de muchos problemas en los que la sociedad está cometiendo infracciones porque realmente es un derecho social poder convivir en sociedad y lo estamos ocasionando estamos causando este conflicto social los adultos mismos entonces la idea ¿cuál es? que nos sentemos a dialogar con los jóvenes con los chicos y los padres mismos exponer tus necesidades y dejar que los chicos también expongan sus necesidades y llegar a un consenso ya hablando del plano Ecuador ¿qué está pasando en Ecuador? por no tocar Latinoamérica ¿por qué hay tantos? ya no hay tantos suicidios pero te llegan a robar porque a veces ya como que creo que lo hacen por deporte más no por necesidad te matan a la hora que les da la gana ¿qué hay de fondo de todo aquello? ¿cuál es el rol importante del gobierno para hacer algo al respecto? ¿por qué se está dando todo esto? una pregunta súper interesante nuevamente el tema de la necesidad de la conciencia social tenemos cifras de narcotráfico tenemos cifras de delincuencia tenemos cifras de cada vez más incautamiento de drogas de tantos problemas no solamente de delitos delincuenciales sino también delitos sexuales no abusos entonces tenemos una sociedad que está viviendo a través del dinero a través de la necesidad de la avaricia a través de toda esta ambición que se tiene y como tú lo mencionaste son los principios y valores porque al final son chicos que si están cometiendo sicariato si están cometiendo robo ojo y no es para excusarlos pero están viniendo de hogares y familias donde los propios padres les están enseñando incluso a hacer esto o la propia familia o incluso por necesidad muchos de los chicos que están dedicándose a esto es porque en casa no tienen lo que necesitan que es este amor este compromiso por parte de quien los cuide y están en soledad y bueno llegan estas mafias y se dejan convencer y estos son chicos que ingresan a estas bandas delictivas y bueno tenemos lo que tenemos ahora en Ecuador pasando diariamente como lo acabaste de mencionar y ahora son numéricos nada más para las instituciones de seguridad porque no son numéricos son personas y quedan personas son seres humanos entonces ¿cuál debería ser el compromiso de las autoridades? porque no solamente le echan la culpa al presidente tenemos los provinciales y tenemos los cartonales y tenemos las agrupaciones sin fin de lucro y etc. o sea ¿qué le hace falta hacer? el tema del compromiso social es muy importante porque la salud es pública en cuanto la ley nos garantiza un derecho a la salud nos garantiza un derecho a la seguridad y es algo que estamos viendo que nos está dando y no solamente en un punto de Ecuador en varios puntos del país estamos teniendo este problema el rol que tiene que asumir el gobierno como tal las autoridades es realmente ahorita necesario esa sí es una necesidad por ejemplo porque cada vez la sociedad lo que grita es necesitamos mejorar en seguridad necesitamos mejorar en salud y sobre todo en salud mental porque la mayoría de estas personas que entran con diagnósticos tal vez a las cárceles de ser sociópatas o psicópatas tienen un pasado entonces si nosotros sabemos que ese pasado puede llegar a eso entonces comprometernos como sociedad a prevenir eso es decir trabajando con organismos intersectoriales tanto la parte pública como privada porque sabemos que la parte privada también puede colaborar pero es este servicio intersectorial que necesitamos y que no lo estamos viendo hay una serie de protocolos que se han ido perdiendo estábamos comentando de que cuando una persona muere por ejemplo estamos viendo la reina de Inglaterra que se murió y hay una serie de protocolos increíbles que nosotros decimos que cansado de hacer todo eso pero son protocolos con el paso del tiempo se ha ido perdiendo a través de ejecuciones políticas esta clase de acciones de la sociedad como honrar la bandera los días festivos etc etc aquí en Ecuador bueno es una opinión profesional y personal yo creo que sí y en cuanto a la parte personal puedo decir que lo que veíamos con anterioridad o tal vez cuando yo fui creciendo era justamente esto el hecho de honrar estos días patrióticos de otra manera en el que tratábamos de educar cívicamente a la población recordar realmente por qué esta batalla de Pichincha se dio dónde está el valor de la independencia por qué la necesidad de valorar a nuestros indígenas por qué la necesidad de valorar lo nuestro porque tenemos una historia y recordemos que hay una frase hermosa que dice quien olvida la historia está condenado a repetirla porque hemos pasado por muchos errores históricos con muchas personas políticas y deberíamos tratar de recordarlas para evitar que esos errores se vuelvan a cometer muy bien y de ahí entramos a la otra parte volvemos nuevamente a los padres acciones de padres padres para ellos por ejemplo vamos a poner una serie de ejemplos que siempre estamos conversando es papá no se siente mal cuando levanta la voz y para él es normal pero nosotros decimos que es una suma de acciones papá insultó al vecino papá botó basura en la calle papá cuando va en el vehículo bota la basura papá raya paredes etc etc los hijos van copiando lo que son los padres porque por ejemplo en mi familia mi papi nos dejó a una edad temprana 6 añitos y luego mi mamá se comprometió con alguien que le gustaba el alcohol pero yo no soy alcohólico o sea no me gusta ni fumar ni decir malas palabras o sea hay cosas que se rompen el molde o siempre van a un porcentaje a cumplir con esa 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 enseñanza que están recibiendo de hogar bueno te voy a dar un criterio profesional que es desde el punto de vista médico a través de los estudios en neurodesarrollo sabemos que los niños aprenden de lo que ven más que de lo que escuchan entonces tenemos esta etapa de neurodesarrollo en la que el niño los primeros años de edad lo que hacen es ver lo que hacen los adultos sobre todo lo que hacen papá y mamá y tratar de copiarlo por eso viene la intervención de los pediatras de los que están inmersos en la puericultura en la educación para padres en los que van generando esta guía diciéndole a los padres ¿saben qué? traten de que los chicos vean esto de parte de ustedes como lo mencionaste desde botar la basura en su lugar desde el hecho de que vean cómo ordenan su casa cómo limpian y tratar de incluirlos en esa organización muy importante que si los padres quieren que valoren lo que ellos hacen incluyan a los chicos de a poco no es necesario que los lleven todos los días sus trabajos pero es necesario que los chicos sepan lo que ustedes hacen porque poco a poco lo van a ir valorando los niños son seres humanos que sí pueden captar ideas obviamente con palabras un poco más sencillas pero tienen que ir aprendiendo que papá y mamá tienen obligaciones y tienen que ir aprendiendo poco a poco que ellos también las van a tener entonces estás creando un ciudadano que va a ir aprendiendo poco a poco a decir qué tengo que hacer y no es el hecho de que ellos ofrezcan su ayuda es el hecho de cumplir con su rol como hijos dentro del hogar dentro de la familia y que los padres ayuden a que esa obligación se cumpla entonces esa es una manera de gestionar por ejemplo educación para padres que no es fácil no existe una guía para padres lo aclaro no existen los padres perfectos pero sí podemos intentar mejorar día a día decir cómo lo hago pedir ayuda porque hay especialistas ahora recordemos que antes no lo existían tal vez por eso muchos abuelos antecesores no podían hacerlo como ahora tenemos ahora psicólogos tenemos ahora la policultura que la hacen los pediatras los centradores sociales lo hacen los mismos a veces médicos en la institución entonces podemos pedir ayuda y es lo que a veces nos falta tratar de buscar esta ayuda pero ahí estamos hablando un poco del costumbrismo de que así me educaron así me quedo y no sé qué no sé cuánto sería un cambio de actitud también para padres y madres que son muy muy reacios no este solo fue una basurita que bote o sea una basura al año que bote no pasa nada no es que me hizo enojar y por eso fue que actué de esa forma no sé hay un compromiso también importantísimo por parte de padre y madre que debe también adoptarse mencionaste algo que siempre me recuerda a un hecho que a mí me ha tocado vivir que es por ejemplo dentro de cuando uno viaja a un cantón que tal vez tiene un poco más de cultura en limpieza a mí me tocó vivirlo por ejemplo no solamente digo loja también hay otras ciudades pero solo lo pongo como ejemplo y me tocó ver a personas con las que andaban conmigo que no eran de allí cómo veían a la gente tan educadamente ir a los puntos de basura y votar entonces ellos ya iban a hacerlo entonces mediante lo que hacían y tal vez por no sentirse o por sentirse cohibidos lo hacían también entonces los seres humanos sí podemos aprender costumbres buenas sí podemos hacerlo pero es esta parte actitudinal de querer decir a ver quiero aprender hacerlo por mí y por mis hijos para que vean un buen ejemplo de parte de mí claro ahí caemos a la otra pregunta porque lo hacemos para no quedar mal con el que está no porque si muchos hacen bien pues el bien será de moda pero si pocos hacen el bien y la mayoría es el mal el mal es de moda y es normal se normaliza entonces ahí caemos al punto de que qué tanto amor propio tenemos hacia nosotros porque el hecho de que botemos la basura allá en el centro dos kilómetros no quiere decir que no estamos ensuciando nuestra ciudad yo siempre pongo como ejemplo pues imagínate que la basura que tiraste allá la tiraste en la sala entonces hay amor propio se está perdiendo el amor propio y no es amor propio que dicen pues a ver un selfie porque estoy guapo hay un amor propio verdadero hay unas muchas frases de las culturas milenarias como las japonesas las chinas filipinas asiáticas en las que el cuidado y la disciplina es parte de su formación y yo siempre suelo a veces hacer la referencia de decir no son seres de otro planeta convivimos en la misma tierra porque ellos si logran disciplina en cuanto no solo al aseo sino en cuanto por ejemplo a la puntualidad el hecho de poder saber que tenemos que ser responsables con el trabajo porque no adoptarla en latinoamérica dejar ese tema de es que latino es así huele ecuatoriano o la huele ecuatoriana tratar de mejorar eso porque como tu lo dijiste es parte del amor propio porque al final del día es lo que yo quiero hacer para mi en satisfacción personal y hasta profesional porque recordemos que si queremos seguir creciendo profesionalmente todo eso también va a aportar en el lugar donde yo estoy creciendo como persona y ya casi para ir cerrando ayúdame a comprender esa frase que dice igual mañana voy a morir en el medio de salud nos pasa mucho a los que hacemos medicina a los especialistas o al área de psicología en que las personas a veces toman una actitud un poco real hacia los tratamientos y la manifestación de esta frase igual me voy a morir porque hacerlo y quiero aquí aclarar de que si es verdad todos vamos a morir los que hacemos salud o no hacemos pero donde está el amor propio y el amor hacia mis seres queridos porque yo creo que cuando tú amas a alguien quieres ver a esa persona feliz y sana no creo que nadie quiera ver a la persona que ama enfermo o triste y yo creo que esa persona que también nos ama y que nosotros reconocemos que nos ama también nos quiere ver a nosotros felices y nos quiere ver bien entonces yo creo que el acto de amor más puro que se puede hacer a ser un ser humano es quererme y cuidarme para que esa persona pueda disfrutar de mí y yo pueda disfrutar de esa persona sea mi pareja mis padres mis hijos porque si existe esa relación filial donde está el apego el amor también debe de existir este cuidado no solamente en salud física sino la mental y la espiritual obviamente bueno algo hemos conversado hay mucho por conversar de esto yo sé que muchos de ustedes que están viendo bueno si llegaron a este punto no les aburrió pero si adelantaron todo y llegaron a este punto y están escuchándome regañarlos ahora porque están viviendo la vida así súper rápido ¿a quién lo puso? a 1.5 ¿cómo se pone? a 1.2 a 1.3 no sé pusieron el video y cosas que yo estoy hablando así súper rápido y estamos hablando súper rápido porque así ponemos los mensajes y el cuasar nos puso más desesperado con esa aceleración de voz sí o sea si normalmente no nos entendemos y cuando ponemos aceleración de voz menos nos entendemos y terminamos entendiendo que quería arroz pero nunca supimos que decía 25 litros de arroz o una cosa así también me dicen eso bueno reflexión final mi querida Ruth y ya habrá espacio para poder dialogar de estos temas interesantes dentro de esta sociedad convulsionada y de la cual nosotros tenemos que hacer el cambio no esperar que alguien más nos ordene porque eso es lo horrible nos están obligando a no conducir borracho porque te puedes matar a cuidar la salud y a no sé qué o sea algo que es lógico bueno para tratar de finalizar un poco los invito a todos nuestros amigos y seguidores a tratar de reflexionar en el aprendizaje de lentitud no se trata de que aprendamos poco a poco esta reflexión va más allá va en el hecho de valorar lo que tenemos lo que sentimos en el momento que está sucediendo valorar este momento en familia con hijos con padres con abuelos porque puede cambiar en cualquier momento y también el hecho de poder aprender a gestionar nuestras emociones recordemos que la inteligencia emocional debería ser parte también de la educación que vivamos día a día entonces les invito también a conocer un poco más de esto y tratar de enfocarnos en el diálogo en la reflexión en el aprendizaje y de darnos cuenta que este mundo necesita de personas que trabajen por su felicidad y por la felicidad de quienes aman bueno una última consulta de la última consulta este es como casi cuando el paciente se va yendo dice doctor es que también me olvidé de esto entonces hay que aprender a perder porque todos queremos ganar y ese es el conflicto de guerras o sea nadie quiere ceder algo más sino que el otro se quiere llevar todo como aprender a perder o es parte del día es un tema súper interesante y podríamos incluso hablarlo en otra ocasión si ustedes están interesados déjenos en los comentarios hablar de perdón es un tema complejo porque hablamos del perdón propio y también del perdón a los demás liberarte de esa carga porque al final del día la carga es tuya el resentimiento el rencor hacia cualquier tipo de hecho externo a ti es una carga para ti entonces la idea de poder liberar esa emoción que no es tanto negativa sino una emoción que es displacentera que no te va a ayudar en nada porque te evita crecer profesionalmente y personalmente bueno con nosotros nuestra psicóloga de cabecera Ruth Giller hablando de estos temas importantes de cómo está la sociedad convulsionada de cómo nosotros debemos actuar como sociedad hay un compromiso grande no le tiremos la culpa que el presidente que el alcalde que el prefecto que el cura que no sé qué el cambio depende de nosotros de cuánto nos valoramos de cuánto queremos a nuestra familia de cuánto queremos a nuestra ciudad porque si nosotros comenzamos como hormiga a trabajar organizadamente pues conllevaremos a que el resultado va a ser diferente pero si esperamos ahí está otra vez Guillermo Lazo no hace nada y otra vez que este alcalde no sirve para nada y nosotros qué estamos haciendo nosotros no botamos la basura donde se debe la tiramos donde sea dañamos deforestamos una serie de cosas bueno ya estaremos hablando de temas ya sabes 098-428-1050 si quieres que hablemos de un tema en especial si no en la parte de abajo de comentarios si lo ves en Facebook en YouTube o en Instagram pues déjanos tu comentario tu mensaje y qué temas quieres que abordemos